Yo me monté en un helicóptero aquí, sorpreso, para cajar el helicóptero ¿Dónde está el man? 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 Yo voy a bajar ¡Dale! Ah, el otro helicóptero, el otro helicóptero, sí Yo pensaba que había un EPC para no haber tenido disparo No hay otro關 de ligero El este ajustado estábado. El llev staysام. ¡Si déjame la espada! Mirá, los arrastaron. Tuve que estaba necesitado el helicóptero. ¡Oh, cuántos. Hay alguien por ahí, ten cuidado, no se ve, para tu... Estoy perdiendo la bandera, pero no lo veo todavía, no lo preso. Estoy tratando de darte la... ¡Ay! ¡Ay! Yo te sigo. En 12, 12. Adiós, eso no soy yo. ¡Ah! ¡Aquí! 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 ¡Qué la madre! Salió con la granada de boom. Quiero que lo matan. Me he hecho un Spawning Beacon. Aquí dentro del edificio donde estaba el tiburito. Si. Si me mató. El tipo... ¡Suscríbete al canal! Simplemente porque nadie lo sabe ¡Está perdiendo, no! Ah, sí Se pone a entrar en depresión y todo Y se suicida No me gustan La dime que La dime que What the crap Vi el tipo subiendo tarde por la Por el lead Dime que no mataron Dime que Si, me imagino que lo mataron Y nadie se toma La valencia de hipocalipsis Realmente ya no Dime que no mataron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viene un helicóptero! ¡Viene un helicóptero del... ...este! Otra vez... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Por esto digo! ¿Y tú te estás haciendo? ¡El carro! ¡Estamos en Salos! En el... El edificio opuesto al de nosotros ... y... ... está subiendo al... ... está subiendo al de hecho del edificio opuesto al de nosotros ¡Más mal! ¡Más mal! ¡Más mal! ¡Más mal! ¡Más mal! ¿Cuánto salió? ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡Más mal! 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 ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No se hagan! ¡Claro la puerta! ¡Claro! ¡Está bien! ¡Yo no creo que le diga en español! ¡No! 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 ¡Está cubriendo la escalera! ¡Necesito que alguien... ¡Este tipo yo lo maté! ¡No! ¡Hay alguien más! ¡Hay alguien más! ¡Hay alguien más! ¡Pues yo acabo de matar a dos personas ahora mismo! ¡Chompers! ¡No! ¡Tiene otro helicóptero! ¡Hey! ¡Tiene otro helicóptero! ¡Tiene otro médico, güey! ¡Tiene otro helicóptero! ¡No! ¡Yo no tengo forma de...! ...de survive de esto. ¡Sit! ¡Jejejeje! ¡RNP! Parachuting in over here. ¡Suscríbete! 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 ¿Este está durando? Un melanché. Reviven. One. There we go. Thank you. Sniper. Sniper, watch out. I'm so much coming out of the way. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué fue tu orden? Defend Delta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok Helicopter Chopper They're underground on Bravo Nope No, no, no No, 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 no Aru Aru, de frente I'm seeing you and I fell No, no Yepa, he died Paramedic Aww That was quite funny actually We're gonna take that attack Oh, cuidado Hey, cuidado They're coming out Someone wants to go up there Someone wants to go up there They're coming So Oh What happened? I don't know You saw it I just magically died I think you left the grenade right on your feet Almost Ah, Santa Rebo, Santa Rebo That's not me Apparently But who is that? Armando, get out of my middle Where are you standing? You're standing right in front of me You're not letting me shoot Like some maven Like some maven Like some maven No dying, go out Armando Other zone, stop Unopportunity for you Oh 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 I thought that was an enemy Look at him, he fell Look at him I can't get him What are you saying? Oh 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 Cuidado. Yo creo que, yo creo que yo vi, yo vi lo que yo creo que vi. A ti te paso un misil por encima cuando te ñangotaste. Jajaja, sii. Jajaja. Que un genie, eh. Mira, hay vida aquí. Había vida, me opino. Hay vida, no había vida. Si, ya, ya. Si, tu tenías la mitad de la vida ahí perdida, vale. Oh! No hay vida, no hay vida. F***, tú b***. ¿Por qué estás? Ya, entra. A mi me basó uno super serio. Jajaja, ese no cuenta. No. Creo que me basaron dos. Lo que pasa fue que, creo que vi primero uno. Solo vi uno de los barcos. Helicoptero, helicoptero, gente paracida. No, no, no. Maté uno, maté uno, me mataron. Me mataron, me mataron. Desde el otro techo, desde el otro techo. Otro techo son... hay... Hay tres. Dos o tres, hay dos o tres. Están expandiendo ahí. What the hell? Fren dice en el otro techo y nadie lo mató. No, no, porque salió... No, el tipo estaba al lado, uno al lado del otro. No, 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 no. No, 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 no. Ok, espérate. Ya, ya, ya. ¿Qué contra? Le estamos gastando todas las balas ahí encima y el tipo está jorobando con el trapo de árbol ese primero. A Dios, cuando ellos cogieron el... No, 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 no. El camión hay que... Ah, no. El camión hay que haberlo tenemos en todo el camión de calle España o no sé qué, pero creo que solamente hay uno. No, 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 no. Solamente hay dos. Sniper. Hay un tanque, hay un tanque por el este sureste. medical unit Ah, there's a sniper from Alpha I got... See ya. Incoming chopper. Ah, needs. You do not kill my patient. Jumper, jumper. Oh shoot, stand back from my led... from that ledge my friend. que es muy delicioso que es muy delicioso que es muy delicioso que estábamos que estábamos en este momento ah dice Owen es muy delicioso si 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué tal?! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ded! ¡I got a target detector! ¡We're gonna blow on the bridge! R.I.P. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uh... bueno... ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! No se tienen que preocupar del hatch ¿Qué hatch? El de aquí donde está un tío Atrásame A verlo un poquito porque está como que... Oh, del otro edificio Si, si, otro edificio, el de la del choque Ahora para donde está ¡Jump! ¡He's dead! ¡He's dead! ¡He's dead! Need ammo here I'm coming, I'm coming, I'm coming, I'm coming ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Me atropellé un helicóptero! ¡Nadie lo vio venir! No Y, 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 y... ¿Nos sacaron del techo entonces? Sí Sí I have to be back No, 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 no Ok, we got downtown K.K. No, 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 no. We have to get back I have to get back I am with you No, I am with you hay gente hay gente hay gente ah que mierda ah lo van a revivir Ray, detrás tuyo Sí, esto está lagando un poco pero no hay otro hay otro más, uno que al volver Bajo las escaleras ahora mismo. ¡Qué mierda! Me mataron ahora. Sí, me mataron otra vez. Pegué lo que yo pienso que eran casi dos headshots consecutivos. Y los registro como bodyhits. No me dieron los kills. Bueno, estoy camino a Charlie. Saliendo del top estoy camino a Charlie. Me vas a ir por el techo. ¿Estás peleando? Ah, ok, este techo está... va a subir Me dejó en el techo, a ver Since when did... the counter knife not be a thing? The counter what? Knife Since when... the counter knife... no, una cosa Uh, were you being... sad right now? Sarcastic? Yeah, and the counter thing didn't show off What angle did I attack you from? It has to come from in front of you It did come from in front of me Where you need to go down No? Where you... No? No What the hell? Look, there's people with us Well, there's people with me in the techo You guys are not in the techo They've never come from here Nope Nope Because someone appeared on my back And my knife You know what? It's the same as the knife It's the same as the knife It's the same as the knife Okay Yes, but I wasn't in front of you It has to be exactly in front of you The guy went a little bit If the guy comes... If the guy comes... He has to come directly in front of you Because someone just stabbed me And it was in front of me But it was only a little bit No, it was the direct in front of me Animation I don't know Is it... Is there a server setting You have to allow... Is there a server setting? You have to allow... Uh... Counter... 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 I don't know I don't know What the fuck They have taken objects at Alpha And... Attacked objects at the second Look at the ceiling again If you come here It would be okay I would be okay Well, I came behind you But... You pushed me out of the stairs Wait, I open the door I need help with Charlie. Look, I opened the hatch again, up to here. Okay, let's do a break. It's that I'm down here now taking the ground. I need a lot of help with Charlie. How? Raymond, when you can repair me please. Where is he? I don't have the creeper tool. Where is he? I don't have the creeper tool. Ahhhh. What did you do before? Eh, for a while. Eh, for a while. I can help you. Mind you. Charlie, we can win. I want to kill the tank before you finish. Please. What the hell? What the hell? What the hell? What was that? I killed. I tried. Well, you succeeded. You won the tank that they lived. I killed. I killed. I killed. I killed. I can't kill him. I killed him. I killed him. I killed him. Play, Raymond. Play. Play. No. Ah, look. Yes, I was playing. Okay, I'm going. I'm going. Me as well. See ya later, Raymond. Okay. See ya later, alligator. I'll see you. Let's see you too. Every time I see a video of the map, I see a video of the map. See you too.